Ya todo quedó listo aquí en el Estadio Metropolitano de Barranquilla para lo que será el partido entre Colombia y Venezuela correspondiente a la tercera jornada de las eliminatorias a Brasil 2014. Venezuela vino, hizo reconocimiento de campo y esto fue lo que dijeron los protagonistas. A nivel técnico es muy parecido el fútbol nacional al fútbol colombiano. Yo creo que el plus que tiene el jugador colombiano es la parte física, son muy potentes por su tejo oscura. Creo que es donde por ahí pueden marcar un poco de diferencia, pero creo que el profesionalismo que tiene el venezolano no lo tiene Colombia. Mentalmente nosotros estamos bien, sabemos que es un rival directo, un rival que tiene las mismas aspiraciones que nosotros y que llevarse algún punto aquí mañana será posible. Su grupo está bien, estamos unidos, estamos claros en lo que queremos hacer prácticamente y esperemos sacar un resultado aquí mañana. ¿En Colombia cómo lo analizaron? Colombia es un equipo con muchos argumentos, con muchos jugadores, con mucho talento y esperemos que nosotros en nuestro trabajo de bloque podamos hacer las cosas bien. Ahora solo resta esperar el pitazo inicial y que las más de 50 mil almas que colmarán estas graderías alienten a la selección Colombia. Desde Barranquilla para El Espectador.com, Gabriel Hernández.